Muchas gracias, señora Marra. Le agradezco de verdad de todo corazón su pregunta por dos razones. En primer lugar, porque ha cambiado el tono absolutamente bronco e irrespirable que se está instalando aquí esta mañana. Y en segundo lugar, porque por fin pregunta por algo que es importante para los ciudadanos españoles, y es su futuro, el papel de la digitalización y las prioridades del Gobierno para el futuro de los españoles. Y sí, señora Marra, la digitalización es un elemento absolutamente clave para el proceso de recuperación económica y el proceso de transformación de nuestra estructura productiva, imprescindible para tener un crecimiento más sostenible e inclusivo en el futuro. Y eso explica que la propuesta del Gobierno para el Plan de Recuperación Nacional atribuye un tercio de las inversiones correspondientes que serán financiadas con los fondos comunitarios para el proceso de transformación digital de nuestro país. Un proceso de transformación que tiene que apoyarse en las infraestructuras, también en el tejido productivo y en las personas. Porque nosotros creemos que este proceso tiene que poner a las personas en el centro. Necesitamos una digitalización humanista que dé oportunidades y no deje a nadie atrás. Y el proceso de digitalización lo planteamos como uno de los ejes transversales del plan que se va a desarrollar en todas las distintas palancas de transformación, desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la administración pública hasta la nueva economía de los cuidados. Los objetivos que tenemos, nuestras prioridades están recogidas en la Agenda España Digital 2025, que tuvimos ocasión de presentar el pasado mes de julio, que recoge diez objetivos estratégicos, empezando por uno que es absolutamente clave para la vertebración social y territorial de nuestro país, la conectividad y pasando por la ciberseguridad, el 5G, la capacitación digital de la población, todas estas prioridades compartidas. Ayer tuvimos el Consejo de Digitalización, lo presidió el presidente del Gobierno y pude ver el compromiso fuerte de todos los agentes económicos y sociales con este proyecto y creo que esto es absolutamente fundamental, que trabajemos todos juntos en esta doble transición tan importante para nuestro país. Muchas gracias.